Más de 5.500 obras componen la colección de arte más importante de Galicia. Las antiguas cajas de ahorro recopilaron durante años pinturas, esculturas y grabados de los artistas más significados de la comunidad. Pero la desaparición de las cajas pone en peligro la muestra. Caixa Nova transfirió sus cuadros a la obra social, pero no lo hizo así la Caja del Norte. Ahora los fondos de Caixa Galicia forman parte del banco y podrían desaparecer con la venta de la entidad a finales de este mes. La Junta tratará de evitarlo. Acabamos de iniciar los trámites para la declaración de venta de interés cultural de las colecciones artísticas de las cajas. Con esta medida, Feijó pretende blindar la colección y evitar su pérdida cuando se venda Nova Galicia. Para la oposición no es suficiente. Exigen que se pare la venta de la entidad en la que están interesados, el BBVA, la Caixa y fondos de inversión extranjeros. No se atreve a enfrentarse con los poderes financieros posiblemente porque ainda pensa en hacer carreira en Madrid. Vostede está de acuerdo en ser un basalo dos banqueiros que nos estafaron e queren seguir facendo negocio con esas vendas. Unha estrategia económico-financiera do Partido Popular a nivel de España que lamentablemente o señor Feijó tolera. PP y Xunta defienden la venta antes de que acabe el plazo. Agardamos que a opción finalmente elixida permita normalizar o fluxo crediticio para as familias e as PEMES galegas e que axude o equilibrio orzamentario da obra social. Ante la venta de la entidad, la Xunta también ha pedido que se reabre el arbitraje para los preferentistas.